Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy quiero compartirles una clase donde vamos a utilizar un flota-flota, pero bien esos que tienen los agujeritos en el medio. Bueno, le vamos a poner un palo de escoba adentro. Yo no lo hice entrar del todo para poder sostenerlo, ¿sí? Pero de todas maneras, uno lo puede ir haciendo entrar totalmente. Y este flota-flota sí va a quedar como más duro. No va a quedar tan blandito como estos, ¿sí? Va a tener una resistencia. Y lo vamos a utilizar para trabajar contra una pared. Entonces, vamos a empezar. Vamos a dejar el flota-flota acá. Y vamos a empezar hoy con un masaje en los brazos para activar todos los meridianos de pulmón, de intestino. ¿Vieron que es la época en que...? Esperen que cerraré la puerta. Que viene frío. Que es la época en que, bueno, que nos resfriamos, que nos hace... El tiempo nos hace mal a la garganta. Bueno. Nos vamos a ir entonces masajeando todo el brazo. Subiendo todo por afuera. A ver. Haciendo una paradita en el codo. Que acá tenemos unos puntitos de intestino. Yendo todo hacia el hombro. Eso. Llegando al hombro, damos unas vueltas. Y golpeamos acá atrás por encima del hombro. Volpeamos. Y volvemos a bajar. Bajamos todo por adentro. Eso. Llegamos a la palma. Presionamos aquí la palma. Muy bien. Y lo volvemos a hacer. Por lo menos tres veces de cada brazo. ¿Se puede hacer más veces? Sí, se puede. A ver. Vamos todo, todo, todo. Hasta el codo. Vamos todo por arriba hasta el hombro. Hacemos el masaje acá atrás. Y volvemos. Volvemos. Ahí está. Eso. Hacemos una paradita antes de llegar a la muñeca. Unos cuatro dedos antes. Eso. Y acá tenemos un puntito que es protector cardíaco. ¿Sí? Al igual que este que tenemos acá en la palma de la mano. Muy bien. Ya hicimos tres veces de ese lado. Vamos a ver cómo se siente un brazo con respecto al otro. Muévanlo. Van a ver qué diferencia. ¿Sí? Vamos del otro lado. Presiono. Llego acá al codo, doblo el codo. Hago unas vueltitas. Me voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y acá también puede llegar a molestar. ¿Sí? Acá hay unos puntitos de desintoxicación. Ahí todo aquí. Hasta el hombro. Unos golpecitos acá atrás. Vuelvo por adentro. A ver. Eso. Todo aquí, el brazo, hasta la mano. Presiono palma con palma. Lo volvemos a hacer. Lo volvemos a hacer. Subo. Hago unas vueltitas acá en el codo. Van a ver que molesta un poquito. ¿Sí? Voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo. Me voy todo acá arriba. Hago unas vueltas en el hombro. Lo golpeo acá atrás. Voy bajando. Voy bajando. Si vas a hacer algún estudio médico que lo pone fuera de eje. Bueno. Lo presionamos. Llegamos a la palma. Bueno. Y como estuve hablando bastante ahora mientras que hacemos esto. No sé si hice tres de este lado. Así que voy a hacer uno más por las dudas. Creo que no. Masajeamos todo acá. Otra vez el codo. Ahí está. Todo subiendo, subiendo. Eso. Hombro. Y voy bajando. Muy bien. Y entonces presionamos acá que es el punto de barrera interna. Es para que todo lo que nos llega sea como un filtro. ¿Vieron? Este es el filtro. Hace el filtro del corazón para que el corazón se quede tranquilo. Es el filtro. Como el primer ministro que filtra la información y le lleva lo más importante. ¿Sí? Presiono aquí. Presionamos. A ver. Muy bien. Muy bien. La palma. Perfecto. Paro acá con la pelotita. Pero antes de irnos a los pies. Entonces, quiero que en el puntito de pulmón por debajo de la clavícula. Miren, acá está la clavícula. Y acá pongo la pelotita. Clavícula, pelotita. Masajeo un poquito aquí. A ver. Masajeando acá. Eso. Muy bien. En el otro sentido. Son puntos sensibles. Puedes llegar a molestar. Pero es para justamente activar el meridiano del pulmón. Y vamos del otro lado. La clavícula, donde está mi dedo, por debajo, puntito. Y ahí presiono. Muy bien. En un sentido, una presión y en el otro. Genial. Y paro. Paro. Dejo la pelotita en el suelo. Antes de seguir con los pies, quiero que hagamos un poquito de movimiento. Miren, subiendo hombros. Subo y giro. Subo y giro. Tratando de sentir. Yo quiero que tomen conciencia de cómo se encuentran los hombros, cómo se encuentran los homóplatos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente a nivel hombro y a nivel homóplato? Ya los dos brazos están diferentes. Ya uno siente que hay otra energía que los recorre. ¿Sí? Todo aquí. Muy bien. Vieron que hice en un sentido y en el otro sentido. Este hombro va para adelante, el otro va para atrás. Y después este va para adelante y el otro va para atrás. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Ponemos un poquito codo con codo. Inhalando, abro el pecho. Y exhalando, voy a volver a juntar y a redondear la espalda. Entonces, inspiro, abro y exhalo y vengo. Y otra vez. Inhalando, abrimos. Pecho, corazón, todo. Exhalando, redondeamos. Abro, abro, abro. Abro, abro y cierro. Muy bien. Hagan uno más. Ahí está. Perfecto. Voy a llevar brazos atrás, haciendo círculos, girando el tronco. A ver. Suave. Suave porque todavía no trabajamos ni la cintura, ni las piernas. Suave. Suave. Como desprezando. Solamente brazos, sintiendo el tronco que va girando despacito. Muy bien. Muy bien. Calentamos las manos. A ver. Calentamos, calentamos. Muy bien las manos. A ver cómo están las manos. Eso. Y vamos, a pesar de que hicimos los masajes, vamos a masajear muñecas. ¿Sí? Una mano masajea, la otra. Ahora, eso, lo hacemos así. En forma alternada, pero siempre estamos tocando una muñeca. Una o la otra. ¿Sí? Miren. Es muy agradable. Es muy agradable. Lo hacemos hacia afuera y hacia adentro. Eso. Bárbaro. Y vamos a hacer lo mismo ahora, parecido, en el codo. Vamos a poner una mano en el codo y vamos a ir sacando el brazo hacia afuera, dejando la mano siempre en el codo. Miren, por adentro, por afuera. Por adentro, por afuera. A ver. Eso. Y al revés. A ver, al revés. Moviendo el codo, moviendo toda la articulación. Suave, suave. Muy bien. Ahí vamos. Fíjense la diferencia de este codo con respecto a este. Y lo hacemos del otro lado. Y también, esto es muy agradable. Voy todo hacia afuera. Eso. Y todo hacia adentro. Y siempre va a haber un brazo que va a ser más fácil y el otro que va a ser más difícil. Pero bueno, no importa. Trabajamos los dos. Y paro. Y paro. Y pongo. Vamos a hacer una respiración que también trabaja pulmón. Los dedos pulgares por debajo. Me voy a poner así, así no molesto el cuello. Por debajo de la clavícula. ¿Sí? Ahí. Vamos a presionar. Y vamos a presionar ese mismo punto. ¿Se acuerdan? El sexto de pericardio ahí. Bueno. Vamos a presionar esos puntos contra el brazo. Ahí. Entonces, hacemos esta respiración que es para todos los problemas de pulmón. Para trabajar la parte emocional. Inhalando por la nariz en cuatro tiempos. Miren. No hace falta hacer ese ruido. Yo lo hago para que ustedes vean que son inhalaciones cortitas. ¿Sí? Esperen que exhalo todo el aire. Entonces, otra vez. Inspiro en cuatro tiempos. Soplo por la boca. Flexiono rodillas. Y dejé salir todo el aire. Y vuelvo a subir. Inhalando en cuatro. Soplo por la boca. Vuelvo a inhalar. Y acá cuando bajamos es cuando presionamos antebrazo con antebrazo. Soplo. Soplo. Y volvemos a inspirar. Y cambiamos el brazo. El que estaba arriba abajo. Soplamos. Inhalo. Retengo un poquito el aire. Ahora. Soplo. Otra vez. Inspiro. Mantengo la respiración todo lo que puedo. Soplo por la boca. Presiono brazos. Y dejamos caer las manos. Eso. Y voy subiendo despacito, despacito, despacito. Bueno. Y quiero que ahora, después de hacer esta respiración, pongan las manitos. Así. En posición de plegaria. ¿Sí? Vamos a ir. Miren. Abriendo el pecho. Presionando con los pulgares. Aquí a los costaditos. Y empujo con las manos. Bien, bien afuera las palmas. Giramos. Vamos todo adelante. Juntamos aquí las muñecas. Y volvemos a llevar las manitos. Entonces, inspiro. Exhalo atrás. Inhalando de nuevo aquí. Llevo los brazos más atrás, más atrás. Y exhalando vuelvo despacito. Es otra vez. Inhalo. Vamos a estirar. Llevamos las manos. Las giramos con los dedos hacia abajo. Voy despacito, despacito. Cerrando. Eso. Y vuelvo al pecho. Y otra vez. Abro, presiono. Voy lejos. Llevo los dedos hacia abajo, girando hacia atrás. Abro más el pecho. Muy bien. Voy llegando con las manitos. Vengo al pecho. Y ahora voy a ir hacia abajo. Hacia abajo tratando de separar. ¿Sí? Los dedos los dejamos juntos. Se pueden separar. Y separamos un poquito las palmas. Ahí. Separo palmas. Eso. Y desde acá vamos a hacer lo siguiente. Miren, los pies juntos. Yo me voy a acercar para que me vean más la parte de los brazos y todo eso. Ponemos las manos debajo de una de las mejillas y giramos suavemente hacia atrás. Una vez que llegué ahí, me voy hacia adelante y hago como un medio círculo. Vengo con las manitos, las llevo al mismo lado de la mejilla. Eso. Pero fíjense, la cadena y la cabeza al lado opuesto. Me voy al otro lado. Eso. Me voy aquí más abajo y sigo mirando al lado opuesto por arriba del hombro. Me voy al lado opuesto. Muy bien. Y hago un movimiento de zigzag. Cadera. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Me voy hacia arriba, me estiro y volvemos al pecho. Muy bien. Y otra vez. Mejilla opuesta ahora. Giro. Desde acá, bajo con los brazos estirados hacia adelante y la cola para atrás. Vuelvo. Me voy todo al lado de la mejilla. Estaba acá. Ahí. Cabeza y cadera al lado opuesto. Me voy un poquito más atrás para que venga el cuerpo. Ahí está. Y entonces, voy al otro lado. Y esto todo se va a sentir en la cintura. Voy bajando y en toda la columna. Voy bajando. Y aquí hago un zigzag. Y voy a comenzar a subir. Subo, 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 subo. Me estiro. Que desaparezco de la cámara. Pero ustedes se tírense. Y volvemos al pecho. Y fíjense cómo se sintió todo, toda la espalda. Y ahora voy a llevar las manitos. Todas como hacia abajo de la axila. Miro al lado opuesto. Hacia abajo de la otra axila. Y las rodillas tienen que estar flexionadas. Si no, no salen. Voy a un lado. Voy al otro. Pongo mano derecha arriba. Y hago un círculo que entra por debajo de la axila. Y vuelvo. Me va a quedar la otra mano. La izquierda. Voy al lado izquierdo. Queda la mano derecha arriba. Y estos círculos trabajan hombros, codos y toda la zona de la columna vertebral a nivel dorsal. Eso. Girando, girando. Muy bien. Hago uno más. Y hago otro más. Y hacemos el último. Perfecto. Hago un círculo aquí adelante del pecho. A ver. La cadera se mueve sola. Hace como un movimiento ondular. Al revés. Todo al revés. Al otro lado. Y eso. Muy bien. Y me voy a ir abajo y voy a dibujar. Mirando el suelo. Un ocho en el suelo acostado. El símbolo del infinito. Lo dibujo acá. Voy subiendo, voy subiendo. Otra vez hago el zigzag. Me voy arriba. Si puedo levantar talón, levanto. Y vuelvo aquí al pecho. Muy bien. Las manos ya están calientes. Ya está toda la espalda maravillosa. Vamos a poner planchitos acá atrás. Las riñones. Las riñones. A ver. Y hago unos círculos. Esos movimientos que hicimos recién. Algunos son. Los llaman los movimientos del dragón. ¿Sí? Así que son muy lindos. Y no se desesperen si no les sale perfecto. No importa. No importa. De a poquito uno va moviendo la columna. Que esa es la parte importante. Donde estimulamos. ¿Sí? Todo en un sentido. Flexionando rodillas. Para que se mueva la cadera. Y se suelte la cintura. Se suelte todo. Todo en el otro sentido. Eso. Genial. Muy bien. Paramos acá. Unos golpecitos en la cadera. Separo las piernas. Eso. Voy a bajar hasta la rodilla. Voy a volver a subir. Voy a volver a bajar. Y volvemos a subir. Y hagan uno más. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y ahora. Espérenme que voy a cambiar un poquito la cámara. Para que la puse muy baja hoy. Hoy la puse muy baja. Y vamos a tomar. Este flote a flote. Entonces con el palito adentro. Que ya para la próxima lo voy a tener todo pasado. ¿Vieron? Pero bueno. Ahí. Y lo vamos a poner contra la pared. A ver si me ven desde acá. Bueno. Pero yo quiero que vean la indignación del cuerpo. Después lo hago del otro lado. Vamos a ir. Miren. Distancia. Distancia de largo de brazo. No. Pónganse un poquito más con los codos flexionados. Porque voy a estirar. Me voy a ir hacia arriba. Y voy a llegar ahí a masajear toda la parte del antebrazo. Toda la parte del antebrazo sobre flota, flota. Entonces pongo las muñecas. Me voy arriba. Y vuelvo. Y vuelvo a masajear todo. Y vuelvo. Esto es un poquito más fuerte que lo que hicimos antes con la pelotita. Y voy levantando talón, acerco la cabeza a la pared y vuelvo. Me estiro, me estiro, me estiro. Muy bien. Lo pongo un poquito más alto para ir más arriba y poder llegar más cerca de la pared con la cabeza. Ahí está. A estirar toda la espalda. Quédense ahí. Levanten talón. Levantamos talón. Separamos bien los deditos de los pies. Y volvemos. Y otra vez. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y vuelvo. A ver si lo hago acá y me ven mejor. Más o menos. Me estiro acá, me estiro, me estiro, me estiro. Volvemos. Para que vean la distancia, la altura, ¿sí? Con respecto a la cabeza. Me estiro, me estiro acá. Es muy agradable. Muy agradable. Y para toda la espalda. Lo vamos a poner acá en el suelo para después. Quiero que masajemos un poquito las rodillas. A ver. Las rodillas hacia adentro. Unos círculos. A ver, a ver, a ver. Y las rodillas hacia afuera. Y eso. Genial. Genial, genial, genial. Una vez que hicimos hacia adentro y hacia afuera, vamos a agarrar la pelotita de tenis y vamos a hacer el masaje todo en la planta del pie. A ver. Masajeando todo el arco, el talón. Bueno. Y mientras masajeamos el pie, fíjense cómo se siente la espalda, cómo se sienten los brazos, ¿sí? Vamos a tomar conciencia de cómo se va sintiendo el cuerpo con cada movimiento. Porque de eso se trata. De sentirse mejor y de sentir que circula la energía de otra manera. ¿Sí? Debajo de los dedos, la almohadilla, que esa es para... La almohadilla del pie es para el pulmón. Debajo del dedito chiquito. Ahí está, genial. El talón. A ver, el talón. El arco. Así, dejando el pie de costadito. Muy bien. Y vamos con el otro pie. Vamos. Vamos al otro pie. Masajeamos todo aquí. ¿Sí? Eso. Talón. Todo el bordecito. Debajo de la almohadilla del pie. Muy bien. Todo el arco. Ahí está. Y si tenemos, por ejemplo, problemas cervicales, de hombros, ¿sí? Debajo del dedo chiquito, sobre la planta del pie, hay dos centímetros por debajo. Hay un punto reflejo de toda esta zona. Y aparte de masajear eso, vamos a masajear el dedo gordo del pie, que también corresponde a la parte cervical. Muy bien. Un poquito el talón. Que la parte interna acá ya la hicimos. Bueno, dejamos la pelotita. Y ahora sí. Ahora voy a bajar la cámara de nuevo. Bueno, vamos a sentar en el suelo. A ver. Ahí, para que se vea bien. Bueno. Nos llevamos el flota-flota este que lo vamos a usar. Y vamos a utilizar. A ver. Ese. Flota-flota solo. Y un almohadón, ¿sí? Por favor. A ver toda la vueltita acá. Toda la vueltita. Y toda la vueltita al revés. Atornillando bien los pies. Ahí está. Genial. Genial, genial. Unos masajes en los pies también los podemos hacer. ¿Sí? Para calentar, utilizando la palma a palma, punto de corazón con riñón. Y hacemos un círculo. Ponemos los dos. Círculos hacia adentro. Todo el movimiento circula, ¿sí? Y eso. Generando acá la energía, ¿sí? Que sube por ese puntito de riñón que tiene que ver con el meridiano de riñón. Vamos del otro lado. Atornillamos. Eso. Tratamos de sentir cómo está el tobillo, cómo se siente este atornillado. Para el otro lado. Y hacemos nuestro masajito en círculo hacia adentro. Hacia adentro, siempre hacia adentro. Eso. Genial. Masajeamos un poquito el pie. Muy bien. Y vamos a dejar, a ver, las piernas separadas. Vamos a trabajar un poquito el punto de 36 de estómago, que es el punto de la longevidad, de rejuvenecer. Lo presionamos. Ahí está. Y vamos a ir presionando toda la parte interna de la tibia. Si no tenemos fuerza con los dedos, porque yo tengo alumnos que me dicen, no tengo fuerza con los dedos. Bueno. Ponemos los puños y presionamos adentro y afuera toda la pantorrilla, así de costado. Parte interna, parte externa. Presiono. Presiono. Cuidando siempre si hay válises. Y de este otro lado. Y presiono. Ahí. Muy bien. Esto realmente hace re bien para cuando uno está muy cansado, o si estuvo mucho tiempo de pie, o si estuvo mucho tiempo caminando. Muy bien. Muy bien. O si durmió, poco. También. Cuando uno tiene insomnio y se tiene que levantar igual y tiene que seguir haciendo todo, también. Muy bien. Muy bien. Separamos piernas aquí. Agarramos los glúteos. Bárbaro. Me voy todo para atrás, a estirar, a estirar, a estirar, y vuelvo. Y me voy todo al otro lado. Y yo recién dije para atrás, pero no, me voy lateral. Me voy lateral. Y vuelvo. Y me vuelvo el lateral. Ah, ahí está. Paro acá. Volvemos a traer a nuestro amigo acá. El flota, flota. Y vamos a ir. No me quiero ir de la pantalla, pero vamos a ir hacia adelante lo que se pueda. No tiene que doler la cintura. No tiene que molestar las piernas acá. Un estiramiento acá y por detrás. Y un estiramiento acá atrás también, pero no puede doler. Así que me voy hacia adelante. Me estiro lo que puedo y vuelvo. Y también puedo poner las manos con los bordes, ¿sí? Presionando aquí. Esto es más suave que cuando lo hacemos con el palito de escoba solo, ¿sí? Mucho más suave. Entonces, pero también efectivo. Entonces uno va presionando, va masajeando. Masajeando, eso. Y si, por ejemplo, estamos haciendo esto y me duelen mucho las piernas porque todavía hace falta estirar más. Lo hacemos con las piernas flexionadas. O si me viniera un calambre, ¿sí? Entonces, voy, voy. Me voy todo acá. Eso. Y me voy lejos, lejos, lejos. Y vuelvo. Y puedo masajear las manos totalmente abiertas. A ver, ahí. Presiono. Eso. En la palma también tenemos todo el cuerpo reflejado. Absolutamente todo. A ver qué hora es. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Bárbaro. Paramos acá. Paramos acá. Vamos a dejar este cosito cerca, el rulete este cerca. Rulo, le llamamos rulo. Bueno. Me voy a traer otro más, pero este no tiene el palito de escoba en el medio. Este no lo tiene. Pero vamos a tener dos acá para después. Entonces, nos vamos a acostar. Siempre nos acostamos de costado, cuidando las cervicales, nos ponemos los armodones necesarios. Hacemos unos balanceos laterales hermosos. A ver los balanceos. Sientan los brazos, sientan los hombros. Eso. Todo, todo para ayudar al pulmón. Todo para ayudar al pulmón. Y hacemos unos círculos. Y eso, porque tenemos que también, además, ¿vieron que yo les dije el puntito acá del intestino grueso? Bueno, el intestino grueso y el pulmón forman como una pareja energética. Y entonces, cuando uno ayuda pulmón, también tiene que ayudar al intestino grueso. Todo aquí, a ver, todo al revés, presionando ingles. Muy bien, muy bien, muy bien. Y paro. Paramos acá. Dejamos los pies ligeramente hacia afuera. Vamos a dejar caer las piernas en un sentido. Y en el otro sentido. Tratando de llegar lo más cerquita que uno pueda del piso. Lo más cerquita. Ahora, sintiendo cómo se estiran los muslos. Ahí. Muy bien. Hago uno más. Hago otro más. Y paro. Y ponemos los pies cerquita de la cola. Ancho de cadera. Nos vamos a ir hacia arriba. Brazos acá, manos de cuchillo. Hombros apoyados y homóplatos también. Me estiro con las manitos acá atrás. Entrelazando los pulgares. Pero ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estirar más los brazos. Los dedos bien entrelazados. Y vamos a ir bajando. Vértebra, vértebra. Bajo, 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 bajo. Muy bien. Y volvemos con los brazos. Y desde esta posición, con los brazos, ahora acá a los costaditos. Miren qué hacemos. Me apoyo. Perdón por la garganta. Me apoyo en ese brazo. Como que giro, levanto el homóplato. Y me apoyo en este bracito. Y voy hacia el lateral. Y vuelvo. Y la cola no se apoyó en el piso. Me voy al otro lado. Y volvemos. Eso. Puedo dejar el bracito acá, al costado. Y me voy un poquito más lejos. Y vuelvo. Este no me va a entrar por la pared, pero ustedes dejénlo al costado, a la altura del hombro. Y volvemos. Y masajeamos la zona de los homóplatos. Otra vez, dejando la cola acá arriba. Volvemos aquí. Me voy atrás. Contraigo un poquito el suelo pélvico. Y voy bajando. Vértebra, vértebra. Bajo, 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 bajo. Cintura, glúteos. Muy bien. Y vamos a ubicar. Piernita. Miren. Sobre la rodilla. Perdón. No, este no. Me equivoqué de ejercicio. Venga. Porque ya me estoy quedando sin tiempo y no me va a dar para ese también. Así que vamos a poner este rollito. Debajo del almohadón. ¿Sí? Y vamos a poner los homóplatos encima. Sosteniendo la cabeza. A ver. Ubico el almohadón para que la cabeza no se me vaya para atrás. Y que los homóplatos queden ahí. Bien ubicados sobre el rollo. ¿Sí? Y va a estar un poco más duro que cuando ponemos el toallón de toalla enrollado. ¿Vieron? Es mucho mejor esto. Dejo las piernas flexionadas. Las cadenas en el suelo y hago unos trencitos acá. A ver. Círculos hacia adelante, todo lo que se pueda. Sintiendo homóplatos atrás. Sintiendo. Sientan, sientan todo. Ahí está. Muy bien. Sentimos todo el movimiento. Eso. Y paro. Y hago unos círculos cruzados. Y voy hasta donde puedo. ¿Sí? Porque a veces las contracturas son tan fuertes que la gente tiene mucho dolor. Entonces tiene que ir despacito. Todo atrás. Esto es más suave que poner los dos palitos, que poner las dos pelotitas. Esto es mucho más suave. Pero un poquito más fuerte que poner el rollo de toalla. Todo aquí. Llevo un brazo para atrás. Llevo el otro. Eso. Ahí está. Muy bien. Ahí vamos. Y si me animo, levanto un poquito la cola. Yo levanté un montón, pero ustedes levanten un poquito. Llevan los brazos para atrás. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Volvemos. Apoyamos cola. Traemos brazos. Y eso. Otra vez. Arriba la cola. Brazos atrás. Vuelvo. No tiene que dar mareo. Ojo la cabeza. Cuidado el almohadón. Me voy aquí atrás. Y vuelvo. Es muy agradable. Una vez que hicimos este, hago un poquito de serrucho. Y voy a sentir que ese palito de escoba da una resistencia ahí atrás. Obvio que la da. Entonces lo hago suave. Chiquitito. No hago un serrucho enorme, no. Chiquitito. Chiquitito. Hombro. 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 Y paro. Y no voy a sacar el rollo ese. No lo saco. Voy a girar un poquito la cadera. Dejo pierna izquierda extendida. Y giro cadera. Apoyo sobre lateral izquierdo. Me agarro pierna derecha. Y ahora sí. Hago una torsión. Brazo. Derecho hacia arriba, hacia atrás en oblicuo. Este lo hicimos la clase pasada, si mal no recuerdo. Y voy a ir llevando toda la pierna derecha lo más cerquita que pueda del piso. No se puede despegar el hombro del rollo. No. Y van a ver que se siente toda una presión atrás. Y vuelvo. No cambien nada. No cambien nada. Otra vez. Ay, ay. La cabeza mira el techo. No gire la cabeza. Y volvemos. Muy bien. Uno más. Ahí. Ahí está. Y vuelvo despacito. Perfecto. Cambio de lado. Giro cadera. Estiro pierna. Voy estirando. Estirando todo. Me quedo. Eso. Vuelvo. Lo volvemos a hacer. Ahí. Ahí está. Muy bien. Y lo vuelvo a hacer unas veces más. Tres veces de cada lado. Me quedo. Mantengo la postura. Si uno ve que se puede quedar. Que no es tan doloroso. Se queda. Se queda. Ahí está. Y volvemos. Muy bien. Muy bien. Y sostenemos la cabeza. Sacamos este rollo. Sáquelo. Lo sacamos. Ahí se me escapó el otro. Pero no importa. A ver si lo soportamos. Acá en el sacro. A ver si lo soportamos. Porque queda medio duro. Hacemos unas bicis acá. Bueno. Yo lo puedo soportar. Si alguien tiene dolor de sacro. Obviamente no lo va a soportar. Y entonces va a tener que poner el rollo de toalla. O un almohadón. Bicicleta al revés. Ay. Ya los hombros quedaron hermosos. Una maravilla la parte de las dorsales. Eso. Tiro con los talones hacia arriba. Abro. Cruzo. Y vuelvo a vivir. Y lo vuelvo a cruzar. A ver. Eso. Eso. Ahora déjenme ver cómo va el tiempo acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Perfecto. Vieron que está en el sacro. No está en la cintura. ¿Sí? Bajo pierna derecha. La izquierda la llevo con una micro flexión de rodillas. La llevo hacia la cabeza. La dejo que vuelva. Vamos con la otra. Eso. La estiro todo lo que puedo. Siento la parte posterior. Y esta también. Muy bien. Y paro. Paro. Puedo sacar el rollo. Me puedo fijar cómo me quedó la cintura. Porque estos rollos estiran la cintura en forma pasiva. Ya me quedo acá. Puedo estirarme cada dedo. Ahora me voy a acercar a la pantalla. A la cámara. Entonces se quedan en el suelo y ya se ponen cómodos para hacer un buen relax. Pero antes del relax. Vamos a estirar los deditos. A ver. Ay, sí. Me quedaba más tiempo. Vieron. Yo calculo siempre que me falta. No importa. Estiramos los deditos. Quédense acostados. Y estiren los deditos. Estiramos. 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 Ahí. Todo. 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 A veces hacen ruido. ¿Sí? Eso. Fíjense cómo se sienten después de hacer la clase. Para ver si realmente les hizo efecto todo lo que hicimos acá atrás en la espalda. Bueno. Ya que estamos acá y que hoy está así muy frío. Muy frío. Vamos a calentar las manos y vamos a hacernos un masaje por detrás y por delante de la oreja. Dedo mayor. Dedo índice atrás. Y presiono. Y presiono. A ver. Presionamos. Esto favorece a los oídos. Todo. Todo. Favorece todo. Al oído. Al maxilar. Ahora cuando hay mucha tensión. Eso. Muy bien. Muy bien. Presionamos acá. Nos hacemos un masaje en el mentón para darle energía a todo el maxilar inferior. A ver. Y activar también toda la zona baja. ¿Sí? Por debajo del vientre. Esta zona tiene que ver con el bajo vientre. Todo aquí. Muy bien. Vamos a dar con dos deditos unos golpecitos en el pómulo. Esto es para el estómago. Golpeamos acá. Unos golpecitos acá para el estómago. Eso. Y también esto va a activar toda la dentadura. Muy bien. Ahí. Estómago. Genial. Bueno. Y vamos a presionar. A presionar todo. A ver. Como abriendo la ventana acá en la frente. Es que esto hace que nuestra mente se calve. Suave. Suave. Muy suave. Abro. Como si abriera una ventanita. Acá estuviera corriendo las cortinas. Abro. Abro. Maravilloso. Bueno. Y ya está. Y no podemos hacer un masaje en las orejas. Vamos. Todo el pabellón. Todo hasta acá arriba. Todo hasta el lóbulo. Presionen. Esto es para todo el cuerpo. Y también para los riñones. Todo. Todo. Bueno. Los voy a dejar ahora. Espero que lo hayan pasado lindo. Que les haya gustado. Que lo puedan aprovechar. Y nos vemos la semana que viene. Beso grande para todos. Beso grande para los riñones.